Hola, hola, ¿cómo están? Sé que hace mucho que no los veo, pero han pasado mil cosas, así que no se va muerta, andaba de parranda. Bueno, no precisamente. En fin, el caso es que hoy les voy a compartir el unboxing de este set de acuarelas Koi de la marca Sakura. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Descubre la creatividad escondida que hay en ti. Como podrás ver, el empaque es bastante sencillo, es de un cartón muy liviano, plastificado. Y contiene información importante, tal es como la descripción del producto y lo que contiene adentro. Vaya, básicamente dice que tiene 24 pastillas de color, que la paleta es de un plástico rígido y que tiene un pincel recargable, acuareleable, vaya. Y también contiene una paleta de plástico extra y dos esponjas para hacer texturas. Por la parte de atrás tiene información como los nombres de cada color. Y una descripción con imágenes de cómo puede usarse la paleta, ya que es una paleta por dátil para usarse en el exterior, en proyectos aleribles donde quizá quisieras experimentar un poco y hacer sketches rápidos. Pero bueno, pasemos a lo importante que es el producto en sí, vamos a abrirlo. ¡Ahhh! ¡Qué emocionante! Compré esas acuarelas hace meses, me muero por probarlas, ¡qué nervios! ¡Adiós al empaque! ¡Pum! Y bien, la cajita luce así, es de un plástico rígido semibrillante. Aproximadamente mida entre 6 pulgadas de ancho por 4 de largo, yo tengo manos un poco grandes. Por la parte de atrás tiene esta especie de aro que es para insertar tu dedo y poder poner la paleta y hacer proyectos al aire libre, lo cual me parece bastante interesante. Nunca he hecho proyectos de este tipo, pero está interesante la propuesta. Al abrirla luce de este modo, como podrán ver tiene esta paleta plástica extra con la que no había notado realmente, pensé que eso ya venía en las divisiones de la tapa, así que es un plus. Vamos a colocarla aquí. Y estos son los colores. En los costados tiene estas pequeñas esponjitas rectangulares que parecen papas fritas que nos servirán perfecto para hacer efectos en nuestras ilustraciones. De este lado tiene lo que es la brocha recargable de agua. Me encanta que tiene este pequeño detalle del tapón. De este modo no se pudren las cerdas si dejamos la brocha recargada con agua por alguna emergencia o que se nos olvide, lo cual está fabuloso. Pero bueno, pasemos a algo más interesante y veamos qué tal funcionan estas acuarelas. Muy bien, lo primero que hice fue recargar mi pincel. Y lo siguiente que hice fue seleccionar el color blanco para comenzar. Aunque sé que estoy segura que para sus ojos a través de la cámara será imperceptible, pero no importa. Hay que llevar un orden, ¿cierto? A pesar de que apenas vamos por el quinto color, estoy bastante impresionada. Solo es suficiente una gotita de agua para que la pastilla desprenda color. El hecho de que estas pastillas se humecten con tanta facilidad es algo realmente grandioso. Ya que si lo comparamos con otras paletas de acuarela que se manejan por pastilla, hay que humectarlas durante mínimo unos 5 o 10 minutos para que se reactiven y desprendan el suficiente pigmento para trabajar de una manera cómoda. Pero bueno, es lo menos que esperas por una paleta que te costó 750 pesos, que fue lo que esta paleta me costó. Así que, bueno, si comparamos con una escolar, en definitiva esta es de un nivel muchísimo más profesional. Un detalle agradable de estas acuarelas es que con poca agua y rápidamente sueltan pigmento al activarlas con el agua. Se deslizan de una manera muy agradable cuando las pasas sobre el papel y aparentemente tienen muy buena pinta, pero hay que esperar a que se sequen para ver qué tal es la calidad. Recuerden que siempre el efecto de la acuarela es muy diferente cuando lo estás trabajando que cuando seca. Realmente el resultado final lo vemos cuando la pieza está seca, no cuando la estamos realizando y aún está húmeda. Así que terminemos estos swatches y pasemos a lo siguiente. Ahora que ya han secado podemos notar su acabado y me gusta mucho que tiene una variedad de dos o tres tonos por cada color, en el caso por ejemplo de los rojos, de los azules. Y el único detalle en contra que creo que no me fascina, pero tampoco lo considero un gran grave defecto, es que al secar dejan un pequeño acabado granuloso, como unos pequeños puntos. No sé si los alcanzan a percibir, pero bueno, todavía falta hacer una ilustración propiamente para ver qué tal. Así que pasemos a lo siguiente. Bueno, esta es la ilustración que ya realizaré, es inspirada en una fotografía de una muñeca vintage que encontré en internet. La elegí porque me pareció divertida y sobre todo la fotografía estaba muy colorida, así que podría usar todos los colores para que ustedes vean qué tal funcionan las acuarelas. Como lo mencioné antes, estas acuarelas son fáciles de activar, pues se humectan muy rápido, lo que facilita el trabajo bastante. El color que utilicé para el cabello es un rosa quirinada, vaya nombre tan extraño, ¿verdad? Pero vaya, lo importante es que es vibrante y hermoso. Aunque para fines prácticos yo diría que es un fuchsia o rosa mexicano. Por cierto, una disculpa por mis pedos de alambre que van a estar saliendo a lo largo del video, pero no pude evitarlo. Les confieso que después de tanto tiempo sin grabar y sobre todo grabar ahora con un equipo nuevo se ha vuelto bastante complicado, así que tenganme un poco de paciencia. Para la base del tono de la piel usé un tono de color amarillo brillante, que en realidad vendría a ser un color durazno, pero en el empaque viene como amarillo brillante, no sé por qué, porque en realidad es un tono durazno cremoso, muy bonito. Para el glaucoma de peluche lo que hice fue utilizar amarillo ocre y simplemente concentré más pigmento donde quería obtener más sombra y donde quería obtener más luz utilicé más agua, haciendo un poco más de presión en la brocha para facilitar el procedimiento. Está súper padre esta brocha porque me ayuda a evitar goteos a la hora de arrastrar mi pincel de la paleta al papel, así que está bastante suave. Así que mientras ustedes observan el procedimiento de esta pieza y la función de las acuarelas COI, quiero aprovechar para contarles por mi prolongada ausencia. Ya que si han checado la sección de comunidad del canal, habrán notado que hace alrededor de 3-4 meses mi computadora, mi PC, murió. Así que perdí varios archivos de video, por lo cual estoy súper triste ya que tendré que recrear nuevamente esos videos, pero lo haré, lo haré, lo prometo. Y después de un mes, mi novio y yo nos comprometimos, después de una larga relación de más o menos 3 años, así que mi vida está llena de cambios y movimientos en este momento. Incluso en la misma semana en la que nos comprometimos, pude ir a recoger un documento que me hacía falta para poder entrar en mi proceso de titulación como oficialmente una licenciada en artes plásticas. Por lo que como se podrán imaginar, en mi cabeza hay como una pelota de ping pong rebotando por todos lados, llena de ideas, saturada de planes y cambios. Así que si quieren que les cuente un poco más de estos detalles ya un poco personales, cuéntenme y lo haré con mucho gusto. Pues realmente he sentido su apoyo en este proyecto y me siento muy agradecida pues ya somos más de 16 mil personas. Y todo esto no sería posible sin ustedes, así que por favor pregunten lo que quieran, para eso está la caja de comentarios aquí abajo. Fíjense que este pincel es bastante agradable, tiene la punta lo suficientemente fina como para lograr trazos delicados. No es necesario presionar con mucha fuerza para cargar agua y se desliza súper bien sobre el papel. Creo que se merece 5 estrellas. ¿Recuerdan que en las pruebas de color mencioné que quedaban unas especies de micropartículas de pigmento un poco atractivas? Bueno, ya sobre la marcha veo que no sucede esto. Por lo visto aparece cuando está sobresaturado el pigmento, el color. Así que simplemente ve colocando tus capas una por una y deslizarlas suavemente para evitar esto. Al menos con estas aparelas. Con otras, quién sabe. Porque por lo que veo, una vez en la ilustración se mezclan muy bien los colores y no es notorio. Ni siquiera creo que me molestan. Digo, porque es de fibras sintéticas y lo ideal para la cuarela son los pinceles con cerdas de pelo natural. Pues se deslizan mucho mejor. Pero creo que este producto es bastante innovador. Y bueno, innovador no porque ya es algo viejo. Ya tenía mucho tiempo que han creado esos pinceles. Pero creo que esta versión es bastante buena. Pues los filamentos son lo suficientemente delgados y suaves como para no provocar texturas que no buscas. Algo interesante con el tema de las acuarelas es que el resultado es siempre un misterio cuando estás pintando. Pues trabajas tu pieza en húmedo y el resultado siempre es una sorpresa. Pues debes esperar a que se seque cada capa para poder continuar. Pero algo curioso con estas acuarelas de la marca Koi es que debido a que son semi profesionales, su calidad es muy buena. Por lo que no veo mucha variación entre el acabado húmedo y el acabado seco ya una vez terminada la pieza. Y las capas que estás viendo, unas como las del cabello, la piel, el suéter, están secas. Digo, llevamos apenas un avance del 60% de la pieza. Y el brillo que mantienen es semejante al del comienzo cuando estaban húmedas. Lo que realmente me hace pensar que valió la pena gastar ese dinero. Y vaya, son este tipo de detalles pequeños pero profundos que hacen la gran diferencia entre una acuarela escolar o para principiantes, entre una semi profesional y profesional. Donde si tu dominio de la acuarela ya está de un intermedio, medio, avanzado, es el punto donde ya debes de dar el salto de unas acuarelas escolares a unas profesionales. Pues vaya, aunque siempre digo que las acuarelas no hacen al artista, pues depende de las habilidades de este el que puedan obtener el mejor resultado. Sí, esa es la palabra que estaba buscando. Muchas de las veces cuando ya estás en este punto de avanzar, debido a los materiales que usas, por su calidad y sobre todo por su durabilidad, pueden hacer que una pieza se estropee durante menor tiempo. No sé si me explico. Así que es ese punto donde debes meditar y pensar y decidir si es bueno comprar unas acuarelas de mejor calidad. Porque van a potencializar muchísimo más tu esfuerzo y creo que también te van a ayudar a motivarte a hacerlo mejor. Porque vas a ver realmente todas tus capacidades expuestas. Así que hasta este punto creo que estoy muy satisfecha con estas acuarelas, pero no cantemos victoria. Esperemos a terminar la pieza para poder dar una opinión completa y sobre todo certera. Ese es el resultado. Añadí algo de tinta china negra para los contornos que, como notarás, hacen resaltar aún más el brillo de la acuarela. En conclusión, las acuarelas Koi de Sakura me costaron alrededor de $750 pesos, lo que vendría a ser aproximadamente alrededor de unos $30 dólares. El costo por la calidad que ofrecen creo que es justo. En un principio tenía mis dudas, pero me gustaron mucho. Pues el precio y la calidad de ellas está bastante balanceado. Es decir, si las comparas con las acuarelas de la marca Pentel, que por cierto tengo una reseña en el canal para que la cheques, la cual te voy a estar dejando aquí arriba en la esquinita. Tienen la misma cantidad de colores por la mitad del precio. Creo que su calidad es muy semejante, aunque estas, es decir las Koi, a diferencia de las Pentel, son mucho más intensas y brillantes. Sin importar el tipo de papel que usen, mantendrán su brillo. Lo más genial de estas acuarelas es el estuche y sus accesorios, el pincel recargable, la paleta y las esponjas. Además es perfecta para bocetos al aire libre, además de pequeña y compacta. En mi opinión es bastante costosa, sobre todo tomando en cuenta el tamaño de las pastillas. Porque si, las pastillas de cada color son bastante pequeñitas, pero tomando en cuenta lo mucho que pigmentan, creo que no está tan mal. Y vaya, si comparo con las Pentel es porque creo que son las únicas que he comprado de más o menos una calidad semejante. Así que espero en un futuro poder comprar de otro tipo de líneas de acuarela para tener un punto de comparación muchísimo más útil para ustedes. Por el momento, a mi parecer, creo que es lo más relevante que tengo que decir. Pero si les queda alguna duda sobre las características de las acuarelas, no dudes en dejarme un comentario. Y quizá tú sabes más que yo y quizá puedas resolver las dudas de otros. Así que ayúdame comentando aquí en la caja de comentarios. Pero bueno, creo que por hoy eso es todo. No olviden suscribirse y picarle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo video. Y si les gustó, regálenme un like, por favor. Y no olviden compartirlo con alguien que esté interesando en este tipo de temas creativos. Y no olviden que tengo Facebook, Instagram, donde podemos seguir en contacto. Por lo general, suelo resolver más sus dudas cuando me comentan o me mandan mensajes por Instagram. Así que por ahí estamos en constante comunicación y con mucha mayor frecuencia. También está mi cuenta de Vinteres, donde me pueden seguir, donde subo ideas. Y muchas de las veces el procedimiento fotográfico de las piezas que realizo, porque ustedes las puedan recrear con mucho mayor comodidad. Así que también pueden seguirme por allá, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!